Tauro, me están pidiendo Tauro. Tauro, a tu favor en El Amor te va a ir muy bien este sábado. Estabas esperando una respuesta, esta respuesta va a ser favorable para ti, así es que mucha suerte porque este día va a ser muy especial, muy muy especial. ¿Quién más? Esa respuesta te va a ir muy bien. ¿Quién más? Virgo. Virgo. ¿Quién es Virgo? Perfectamente. El bebo de acá. Ok. El bebo de acá. ¿Cómo puedo decir? Muy bien. Bueno, tú bebo. Un día para oportunidades, un día positivo, un día para una relación estable, alineación planetaria a tu favor, posible existencia de un nuevo amor. Te puede consolar. Sí, abuelo. El amor te va a ir muy bien. Usa las palabras adecuadas también. Órale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Es todo? Ya acabamos. ¿Ya? Ya es todo. Muy bien. Virgo. ¿Quién? ¿Sagitario? ¿Ya dijimos Sagitario? Sí. Oye, muy bien. No, Sagitario, no lo hemos dicho. No, no lo has dicho. Ok, vámonos con Sagitario. Sagitario nos dice que los planetas a tu favor, por supuesto, en el amor te va a ir muy bien. Escorpión, una persona muy cercana a ti te va a dar una muy buena sorpresa. Vas a tener un paseo, vas a pasar un tiempo muy agradable al lado del ser querido, él o ella. Van a estar muy, muy a gusto con tu plática y tu presencia este día. Escorpión. Escorpión, los planetas a tu favor también en el amor te va a ir muy bien. Un consejo para Escorpión. Atrévete, anímate, habla, ábrete y date la posibilidad. La posibilidad. Date, chiquita. Date la posibilidad. Dale, chiquita. Muy bien. Oye, muy bien, Mix. Estuvo buena la concentrancia. Sí, mucha concentrancia. Muy bien. Bueno. Muy bien, chicos. Te felicito, Mix. Y el lunes, los chinos. Claro que sí, los chinos. Los chinos. Y, Anita, tú habías sacado otro. Sería como, no es horóscopo, ¿verdad? Pero pusiste tú una, ¿cómo se llama? Un cuadro con varios símbolos. ¿Qué serán? No recuerdo. Era algo así también como de 12, algo así símbolos que parecían como un horóscopo egipcio. Ahí después nos dices a ver de qué se trata. Practicamos jabalí, rata, buey, liebre, perro, mona, tigre, dragón, gallo, cabra, caballo y serpiente. Yo soy dragón. No, tigre. Yo soy chango. ¿Tú eres chango? ¿Pareces? No, no es cierto, de ninguna manera. Estoy hermoso. Sí, eso no me cabe la menor duda. Así es que te vamos a practicar un ADN test porque... Nada que ver. Unos símbolos de acuerdo al mes. Sí. En las fechas que naciste. Así como dicen las niñas, pícate un ojo, pícate el otro y nada que ver. Cuando te inspiras... No, es grande, es grande. Bueno, niñas, tenemos dos minutos, rápido. Cómprate un bosque y piérdete. Dibuja, cómprate unas crayolas, dibuja un bosque y piérdete. Ok. Anita. Pues muy buenas noches. La familia, como las ramas de árbol, crecemos en diferentes direcciones, pero las raíces siguen siendo las mismas. Muy buenas noches, feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Señor Giorgi. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. El lunes pues vamos a ver qué aprendemos, el día de hoy aprendimos. Pues sí aprendimos, creo que sí. Y pues bueno, divirtiéndonos como todas las noches aquí en este que es su programa. Buenas noches allá en el estudio, toda la gente en casa. Aquí en el estudio todavía no me voy, pero bueno, estén bien. Gracias, señor Giorgi. Rubi, chiquita. Muchas gracias, me divertí y gracias. Muy bien. Rubi Grande. Muchísimas gracias para todos, como siempre, dulces sueños que sueñen con los angelitos. Gracias, Eli. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes. Esperamos que esta información les haya servido de algo. Ya cambió su cerebro un poquitito. Diviértanse, pasen muy buenas noches. Diviértanse en su fin de semana. Pásenla en familia, en comunidad. Gracias, gocen, un beso, un abrazo y pásenla muy bien. Muchísimas gracias. Pame. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, Pame, ¿te divertiste? Qué bueno, nos vemos el lunes. Ok. Bye. Lo que Pame quiso decir, no. Lo que Pame quiso decir, fue... Magui. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, feliz fin de semana. ¿El clima? El clima. Caliente. Caliente. ¿Los tres chiflados no les dieron de comer? No, el clima está bonito. ¿De veras? Sí. Pues será en Alaska, porque aquí estamos deshidratados. No, está bonito. Muy bien. Y los tres chiflados ya comieron. Muchísimas gracias. Gracias. Del otro lado del río, Juventus, Arturo. Sí, como no, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Y los esperamos aquí el lunes, como de costumbre. Muchísimas gracias. Saludos ahí al Tano. Es que habló mucho, tomó mucho de programa. Yo sé, yo sé. A ver cuándo me cruzo y voy allá a Juventus de aquel lado. Sí, a ver si acá te hacemos hablar, porque hoy sí, la verdad, hay mucho que desear. Y no, y tenía tema. De veras, no es tema, no es tema. Perfectamente. Bueno, aprovechamos el lunes si tienes vuelta y que se vaya haciendo Juventus un poquito más prolífico. El señor Adiodato dejó saludos. Muchísimas gracias. ¿El señor Mario todavía está con nosotros? No. Nos despedimos en nombre de él. Y el que les habla, Arturo Castro, les agradece que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Mix. Chicos, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una semana excelente en esta noche. Tus lágrimas no muestran tu debilidad, sino que tienes sentimientos. Gracias, Mix. Bien, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Yo soy Ixchel Ábalos Villarreal. Gracias. O sea, si no me dices, voy a gritar yo sola. Baila, Mix. Sorry. Es que cambiamos el mixer. Baila, Mix. Ya no. Bye. Lagos coquetos, bye. X, H, N, O, E. M, F, M. F, M. 91.3. Estéreo 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. Noches de música, noches de recuerdos, noches de amor. Estéreo 91 te invita a descubrir el lado seductor de la radio en noches románticas. Canciones convertidas en poemas que marcan todos tus sentimientos. Esto es Noches Románticas.